Ánimo, bueno, pues vamos a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana, como lo hacemos todos los miércoles, es muy breve, además ya es una obviedad, ya ni siquiera es nota, porque ya la mayoría de los mexicanos saben que los medios de información, con honrosas excepciones en nuestro país, cumplen con su responsabilidad de informar de manera objetiva, profesional. Ya la gente sabe, la mayoría, de que los medios de información, no todos, pero la mayoría de los medios de información son de manipulación y están controlados por los potentados, los machuchones, que antes se sentían los dueños de México y ahora, como ya cambiaron las cosas, ya se empoderó el pueblo y ya ellos no mandan como antes y no les funcionó la estrategia de regresar por sus fueros en la elección de hace poco más de dos meses, pues están muy enojados, mucho muy enojados. Y por eso ya quienes tienen las mentiras ya se vuelve algo rutinario, ya no es nota. De todas maneras, así comenzó la sección y así la vamos a terminar, pero sí ha logrado el propósito de evidenciar que no contamos con medios de comunicación, profesionales, independientes, cercanos al pueblo, distantes del poder económico, del poder político y que necesitamos un cambio, una renovación. también en el llamado cuarto poder, así como se requiere la renovación y ya está en marcha del Poder Judicial, se requiere también la renovación en el Poder Mediático. Desde luego se ha avanzado muchísimo, primero porque ya la gente ya tomó conciencia, pueden estar bombardeando con mentiras y con calumnias día y noche y no pasa nada, al contrario, tiene un efecto de boomerang, se les regresa y cada vez pierden más auditorio, oyentes en el caso de la radio, televidentes en el caso de las televisoras, lectores en el caso de los periódicos, porque la gente está mucho, mucho, muy consciente, muy politizada y sabe distinguir muy bien lo que es falso y lo que es real, verdadero. Entonces, se ha avanzado también por las redes sociales, aun cuando ya las están acaparando de un tiempo para acá, lo mismo potentados de México y del mundo, comprando plataformas para controlar y manipular a la llamada opinión pública. De todas maneras las redes tienen espacio para que muchos ciudadanos se expresen, se manifiesten con libertad, y lo están haciendo, además lo hacen muy bien, porque los famosos, ya sea de medios convencionales o famosos en redes sociales, no argumentan. En cambio, los ciudadanos que interactúan en redes sociales son muy inteligentes, tienen imaginación, talento y enfrentan todas las mentiras y todas las campañas de manipulación. Entonces, vamos bien y yo espero que hacia adelante te siga con esto, abriendo espacios. Ayer se enojaron unos periodistas de antaño, porque hablamos de que vamos a tener un congreso o un encuentro con medios no convencionales, con quienes participan en redes y tienen medios de comunicación alternativos, que es muy importante seguir defendiendo la verdad, seguir enarbolando la bandera, la bandera de la verdad ante la manipulación, es una muy buena causa y que una profesión, un oficio tan noble como el periodismo no lo usen para medrar, para chantajear, que no se vuelva algo mercantil, que no sea un instrumento para la corrupción, para el saqueo, sino que al contrario, ayuden los medios a limpiar, a purificar la vida pública más en nuestro país. No olvidemos, nunca olvidemos que el principal problema de México era la corrupción. Nada ha hecho más daño a México que la deshonestidad de las cúpulas políticas y económicas, nada, nada, es el principal problema, la corrupción, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por eso México no avanzaba, teniendo todo, muchísimos recursos naturales, muchas riquezas, un pueblo bueno, trabajador, heredero de grandes civilizaciones. Y sin embargo, por la corrupción, por el saqueo de una minoría rapaz, no se podía avanzar o crecían como la espuma las riquezas de unos cuantos, en un abrir y cerrar de ojos, se hacían multimillonarios unos cuantos y millones de pobres. Y la mejor definición es la de Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de delincuentes, no es más que una banda de malhechores. Y eso era lo que había. Entonces, el periodismo independiente, honesto, profesional, no mercenario, ayuda mucho. Ayer nos reunimos con representantes de empresas que participaron en Dos Bocas y con servidores públicos de Pemex que hicieron esa refinería, cenamos para agradecerles por hacer esa obra en tan poco tiempo con un costo muy bajo comparando con otras refinerías que se han construido en el mundo y de muy buena calidad, es una magna obra hecha fundamentalmente por la ingeniería mexicana con el apoyo de algunas empresas también extranjeras. Y hablábamos de que, en términos generales, costó la refinería como 330 mil millones de pesos, 16 mil 800 millones de dólares, 330 mil millones de pesos, sin crédito del presupuesto. Entonces, ¿de dónde salió el dinero? Es decir, pues es lo que hemos ahorrado en el gobierno por no permitir el huachicol. ¿Por qué no pones cuánto ahorramos? Porque cuando llegamos se robaban 80 mil barriles diarios. En una asociación delictuosa entre la delincuencia y las autoridades. Entonces, ¿cuánto costó la refinería? Lo mismo que nos ahorramos por no permitir el huachicol. Entonces, ¿cómo no va a ser importante combatir la corrupción? No sólo le da a la autoridad fortaleza política, porque si hay autoridad moral hay autoridad política. Un corrupto, cualquiera lo sobaja, es un rehén, una autoridad deshonesta. Pero no sólo es eso, es cuánto nos ahorramos. Yo siempre digo que la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Entonces, si se cuenta con los medios de comunicación, si los medios de comunicación no se meten a hacer negocios al amparo del poder público mediante el chantaje, mediante la amenaza, busca siempre el soborno, pues ayuda mucho, es una gran causa. Este es el ejemplo. Y así podríamos hablar de otros. para explicar, porque decir, hay que combatir la corrupción así en abstracto. No, ahí está, hay que combatirla por esto, porque este dinero sirve para producir el 20 por ciento de la gasolina que consumimos en México, que no es poca cosa producir 20 por ciento, producir más de 300 barriles diarios de gasolinas. Entonces, es un llamado a los medios, desde luego, con excepciones honrosas, no generalizar, y también que no se sientan ofendidos los periodistas auténticos, verdaderos, los trabajadores de los medios, ellos son gentes honorables, el problema está arriba. ¿Qué van a estar defendiendo? A corruptos. pues hay que vender el trabajo, pero no la conciencia y tampoco hay que ser suicida. La misma Biblia dice que no hay que tener actitudes temerarias y está permitido decir de vez en cuando una mentira piadosa, se quedan callados, no dicen nada, sí, cómo no, y que cortan una nota, ni modo. Cuando hay más censura, por ejemplo, en el medioevo que hubo mucha censura e incluso la Inquisición, se las ingeniaban los grandes escritores para darle la vuelta, para usar mejor el lenguaje, para ser menos directo. Ahora sí, usar el lenguaje subliminal y evitar la hoguera, pero hay muchas formas. Ahora, si se van a entregar por completo a la mentira, pues la única cosa que les puedo decir es de que van a ser muy infelices, porque se pierde no sólo la dignidad, se pierde la imaginación, se pierde el talento pero nada más se pierde la alegría, la felicidad, se amarga el alma, se endurece el corazón. Entonces, sí hace falta seguir empujando para la revolución de las conciencias y los medios son importantísimos y si se ve que no hay una reforma y que quieren continuar con lo mismo, hay que buscar medios alternativos. Nosotros en la oposición siempre insistíamos de que cada ciudadano podía convertirse en un medio de comunicación. El que tiene un teléfono, un celular, puede tener un medio de comunicación, de opinar y participar. y es posible que como va a seguir creciendo la búsqueda de la libertad en todo el mundo, van a tratar de censurar, pero van a surgir nuevas formas. Imagínense lo que sufrieron los Flores Magón, cuánto tiempo en la cárcel para enfrentar la dictadura porfirista. Bueno, Ricardo murió en la cárcel, ya cuando iba a darle el indulto en la época del presidente Obregón. Hay dos versiones, una que fue un infarto por la alegría de que iba a obtener su libertad después de años de haber estado en la cárcel y no claudicar nunca, se estaba quedando ciego, enfermo y le pedían que pidiera perdón y es preciosa la frase que usa en ese entonces. A ver si la conseguimos. Cuando yo muera que mis enemigos puedan decir aquí ya es un loco a ver si está bueno, la otra versión que es la más creíble porque es la que sostiene la familia es que el carcelero lo estranguló la noche antes antes de su salir ¿cuánto sufrió Daniel Daniel Cabrera el hijo del aguisote? ¿cuántas veces preso? filomeno filomeno mata del diario del hogar entraban salían de prisión les confiscaban sus imprentas y nunca nunca se rindieron ese era el periodismo de revolucionario de antes ¿para qué queremos periodismo mercenario? ¿en qué ayuda al pueblo? ¿ayuda a perpetuar la injusticia el clasismo el racismo la corrupción? a eso es a lo que ayuda el periodismo mercantilista mercenario ¿en qué hay periodismo y a tarde? en nada tampoco o sea es abandonar el periodismo de vasallos mujeres y hombres o sea ¿cuál era la consigna del vasallo? ¿aplaudir o callar? nada de eso cuando mueran mis amigos quizá inscriban en mi tumba aquí yace un soñador y mis enemigos y aquí yace un loco pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas y ya estaba ya grande y enfermo que no no podemos regresar a esto ya en los nuevos tiempos con las nuevas circunstancias no hace falta esto porque ellos estaban en la cárcel ahora que periodista está en la cárcel a quien se persigue desde el gobierno a nadie no hay la ley fuga que enfrentaron ellos pero ¿cómo vamos a estar aceptando un periodismo donde a los famosos les pagan dos millones de pesos cuatro millones de pesos diez millones de pesos mensuales en nuestro país ¿qué es eso? ¿es una vil corrupción? ¿y no se contribuye en nada al desarrollo del país qué contrapeso puede significar un periodismo así porque claro el periodismo es para que no haya injusticias que no haya autoritarismo que no haya dictaduras que se defienda la democracia que se defiendan las libertades pero no existe eso yo espero no pierdo la fe de que las cosas cambien porque ahora fuimos contra la corriente en esta transformación no tuvimos apoyo de los medios de información con honrosas excepciones el apoyo fue del pueblo el apoyo fue de la gente millones de mexicanos claro que para qué queremos más este pero asociaciones de profesionales universidades académicos intelectuales periodistas empresarios banqueros no 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 nada algunos que merecen todo nuestro respeto y admiración que se apartaron de las manadas algunos empresarios periodistas más académicos muy pocos intelectuales pues sí también pero no de los famosos esos todos están cooptados y cada vez más decadentes y cínicos pero en cambio el pueblo se echó a andar y defendió la transformación y cómo 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 me llena de satisfacción de dicha el que no les haya creído porque pensaban que le iban a dar atole con el dedo se acuerdan de cómo primero votan en contra de los programas de bienestar sobre todo la pensión adultos mayores en la Cámara de Diputados propusimos que la pensión adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional todos los panistas en contra votaron en contra como ahora que están votando en contra de que se utilicen las vías de los ferrocarriles de carga para trenes de pasajeros todo esto hay que decirlo porque lo han venido haciendo desde hace tres cuatro décadas y no se sabía quienes votaron por convertir deudas privadas en deuda pública pues ellos pero no se sabía quienes votaron por quitarles un porcentaje considerable de las pensiones a los trabajadores ellos quienes votaron por llevar al fracaso a Pemex a la Comisión Federal de Electricidad ellos quienes votaron por congelar los salarios de los trabajadores ellos hace dos días quienes votaron para que no haya trenes de pasajeros ellos y salió en algún periódico lo dijeron en un noticiero de radio de televisión no entonces se propone que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores y votan en contra y luego con toda sinceridad franqueza porque eso hay que agradecerle Fox dice que no hay que dar esa pensión a mí me consta porque nosotros creamos esa pensión cuando fui jefe de gobierno y cuando le preguntan a él dice que no está de acuerdo que hay que poner a los adultos mayores a trabajar como si no hubiesen trabajado toda su vida pero es su mentalidad conservadora así como pensaban los hacendados porfiristas no ha cambiado nada eso pero lo dicen y luego lo dicen en campaña y lo callan demandan a decir no nos ayudes cállate nos perjudicas y tiene la candidata que firmar con sangre de que no va a quitar los programas de bienestar pero la gente no les cree viene la elección y unos días después de que pasa la elección el presidente del partido conservador o de uno de los partidos conservadores declara de que se habían equivocado en el discurso y que ellos no tenían por qué haber apoyado los programas de bienestar porque eso va en contra de su filosofía de su manera de pensar porque ellos son partidarios de enseñar a pescar y no de entregar pescado pasando la elección o sea que imaginó la gente pues que estos iban a engañar les iban a quitar los votos y luego le iban a dar marcha atrás como lo declaró el presidente del PAN a los programas de bienestar porque para ellos eso es populismo es paternalismo para ellos darle a los de arriba eso no es paternalismo tener como hijos predilectos a los potentados no es populismo eso es rescate fomento entonces son dos visiones distintas pero imagínense la satisfacción que me produce el que el pueblo les haya dicho toma tu champotón aunque hayas firmado con sangre no no te creo ya nos han engañado mucho y ustedes no nos quieren porque ese es el fondo ustedes son clasistas son racistas y muy corruptos como decía el padre de nuestra patria el cura Hidalgo el único Dios de los oligarcas es el dinero entonces con su permiso señor presidente buenos días a todas a todos hoy es 7 de agosto del año 2024 esta es la sección quienes quieren en las mentiras de la semana y vamos a iniciar con una que ya es un clásico los montajes a través de redes sociales porque esta semana circularon dos del presidente López Obrador para volver a intentar vincularlo con el narco pues hay que decir que muchos de los montajes que se arman contra el presidente buscan vincularlo con el crimen organizado recurren a reportajes elaborados por plumas famosísimas pagadas notas fotografías y videos fabricados que son inventos y mentiras pero que hasta hoy no han presentado una sola prueba se trata de una campaña para desacreditar al gobierno de México y al presidente López Obrador en estos días circularon dos montajes de este tipo uno en X publicaron el primero el primero de agosto pasado una fotografía que circuló ampliamente en la que supuestamente se muestra una fotografía que vemos en la pantalla en la que aparecerían el recién detenido Ismael Elmayo Zambada el ex gobernador de Sinaloa Kirin Ordaz y el presidente López Obrador esta fotografía está truqueada es un montaje la verdadera foto corresponde a un restaurante en el estado de Sinaloa de nombre Aguachile y Cayo de Hacha Ramiro la instantánea fue tomada en 2019 por el dueño del lugar a quienes le superpusieron la cara de Zambada como podemos ver aquí en la pantalla vemos la foto original y la foto manipulada esta es la foto real y una anterior vendría la otra ahí está miren nada más qué cosa pero esta no fue la única que circuló esta semana la segunda foto también fue ampliamente difundida por X primero la sembraron en una cuenta falsa de una periodista que evidentemente manejan opositores a este gobierno la imagen trucada se usó como parte de la campaña hashtag narcopresidente AMLO es burda la foto pero también circuló mucho la foto real se tomó el 25 de septiembre de 2016 y quien aparece abrazando al presidente López Obrador es el actual gobernador de Sonora Alfonso Durazo aquí la aquí la vemos tomada de la cuenta oficial de Facebook bueno aquí vemos la foto fake donde y hasta una gorrita del bienestar le pusieron al señor y de este lado vemos al actual gobernador de Sonora Alfonso Durazo a los dos gobernadores perdón por los inconvenientes pero los usuarios de redes sociales hacen este tipo de cosas obviamente son pagados por la oposición vamos con la siguiente y esta es una buena noticia ya saben que durante estas semanas hemos presentado como en medios de comunicación o se hace un copia y pega de una organización que quiere pegarle al gobierno o organismos internacionales ya saben de esos o que esperamos el momento adecuado para desmentir una noticia esta es un copia y pega de un boletín porque el gobierno de México rompe récord en inversión extranjera directa y los medios de comunicación publican que hubo disminución si me pasan por favor la cobertura primero el nuevo nado sincronizado de la semana pasada fue la noticia falsa de una supuesta caída en la inversión extranjera directa lo cual no es verdad pero eso no importó a críticos diarios que mintieron como reforma expansión diario MX Aristegui Noticias la razón reporte índigo entre otros aquí vemos la cobertura amplia cobertura sobre este boletín estos periódicos decía yo hicieron un copia y pega de un boletín de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que reporta caída de inversión extranjera directa en Brasil y en México con una baja del 23 por ciento en este rubro pero esto es falso no es así el Banco de México publicó que la inversión extranjera directa realizada y notificada el primero de enero del año 2023 perdón del primero de enero y el 31 de diciembre de 2023 ascendió a 36 mil 58 millones de dólares perdón voy a repetir la cifra 36 mil 58 millones de dólares lo que implicó un incremento del 2.17% respecto a la captada en el año 2022 un año anterior del total 73.85% correspondió a la reinversión de utilidades el 13% a nuevas inversiones y el 12.78% a cuentas entre compañías estos datos coinciden con los de la OCDE en realidad son cifras históricas logradas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que va del sexenio sin contar esto es que falta incluir los últimos tres trimestres del 2024 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha roto récord de inversión extranjera directa con 185.3 mil millones de dólares se espera que al final del año esta es la proyección que hacen supera los dos superará los 200 mil millones de dólares en seis años para entender mejor esto les vamos a presentar esta gráfica en donde comparamos los resultados entre gobiernos anteriores y este en el sexenio de Felipe Calderón la inversión extranjera directa alcanzó 99.5 mil millones de dólares ahí vemos mientras que por su parte Enrique Peña Nieto superó los 174.2 mil millones de dólares es decir decíamos para el final de este sexenio tendremos una inversión extranjera directa según las proyecciones de 200 mil millones de dólares en seis años esto es un récord histórico y para terminar vamos a presentar la sección de infodemia sobre las mentiras fabricadas que se publican de la economía en México vamos a ver 3 mentiras sobre la economía mexicana 1. falso aumento de la deuda pública de México durante el sexenio de López Obrador comentaristas y usuarios de redes sociales aseguran falsamente que la deuda de México se ha incrementado significativamente durante el último sexenio algunos aseguran que se ha incrementado 47% otros que el aumento es de 53% y hasta del 64% según datos de la Secretaría de Hacienda la deuda pública en México de 2019 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto cifra por debajo del endeudamiento comparado con otros sexenios por ejemplo en la administración de Felipe Calderón que fue de un 7.4% y en la de Enrique Peña Nieto que fue de un 8% 2. falso que de enero a junio de 2024 la deuda aumentó 1.2 billones de pesos en un esfuerzo por señalar un supuesto desempeño económico negativo del gobierno de México algunos comentaristas aseguran que la deuda de nuestro país se había incrementado 1.2 billones de pesos de enero a junio de 2024 lo cual es completamente falso según la Secretaría de Hacienda el pasado 31 de julio la deuda externa incluso se redujo un billón de pesos durante la actual administración al pasar de 5.1 billones al cierre de 2018 a 4.1 billones en 2024 3. falso que la depreciación del peso es causada por la iniciativa de reforma al poder judicial bueno van 4 y no incluís como quinto elemento el tema político en México el plan C si juega se cuenta si juega internamente el plan C se está generando un gran nerviosismo tenemos nada más para decir por qué podemos decir que vamos a tener volatilidad tenemos la agenda legislativa de septiembre el plan C si le pega al tipo de cambio si llegaran a aprobarse y a seguir aprobando reformas como la judicial o como la desaparición de los órganos autónomos yo creo que el tipo de cambio si puede ubicarse en 22 23 pesos otra mentira sobre el desempeño económico mexicano es la que acusa a las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero entre ellas a la reforma al poder judicial como la causa de la reciente depreciación del peso sin embargo las causas del lunes negro nada tienen que ver con las iniciativas de reforma a la constitución las principales causas fueron el pánico causado entre inversores del Nikkei la bolsa de Japón por el aumento en la tasa de interés japonesa del 0% al 0.25% y los datos macroeconómicos de Estados Unidos que provocan inquietud sobre una nueva recesión estadounidense como la tasa de desempleo que subió al 4.25% y el descenso del consumo interno Infodem ¿Qué es cuanto señor presidente? Que todas y todos tengan un buen día Bien, muy buenos días a todas y todos con su permiso presidente pues un saludo a todas y todos los periodistas decirles que en atención a algunos de los comentarios y preguntas que se vertieron en este espacio relativos a algunos temas laborales el día de hoy voy a hablar de las elecciones seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que acontecieron hace algunos días así como de los eventos también que tuvieron lugar en la empresa ArcelorMittal y bueno pues antes de hacer referencia a estos dos eventos me gustaría que tengamos justamente pues en el horizonte de la comprensión de estos temas el que debe de marcarse en la reforma laboral del año 2019 en donde se dio un giro de 180 grados en las relaciones obrero patronales en ese sentido comentar que justamente en esta reforma se contempla un nuevo modelo de justicia laboral en donde se prevé una etapa conciliatoria obligatoria previa al establecimiento de los juicios de igual manera se extinguen así las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los tribunales laborales con ello se busca tener juicios laborales breves y ágiles de igual manera se tiene un nuevo escenario de libertad y democracia sindical en donde no hay más injerencia por parte de las autoridades o de los patrones en la organización de las y los trabajadores ya no se ponen ni se imponen ni tampoco se quitan líderes sindicales desde el poder más bien son las y los trabajadores los que justamente pues promueven y eligen así a sus representantes y también no hay más votaciones a mano alzada se está con ello respetando el libre el voto libre directo y secreto de las y los trabajadores para la elección tanto de sus representantes como también de los acuerdos logrados por los mismos de igual manera la reforma laboral tiene como uno de sus puntos la creación del centro federal de conciliación y registro laboral que es el órgano descentralizado que busca justamente con ello acompañar el registro de los sindicatos también de los contratos colectivos firmados por los mismos también vigila el respeto a los derechos laborales y por la otra celebrar los procesos de conciliación entre trabajadores y empleadores en caso de que exista alguna diferencia y bueno pues también uno de los puntos importantes es la verificación de los procesos de elección de las directivas sindicales esto quiere decir bueno que se trata una reforma en donde en el centro están las y los trabajadores y se privilegia el diálogo la consolidación para la solución de los conflictos y bueno pues justamente uno de los puntos importantes es el de la autonomía sindical uno de los grandes principios de esta reforma laboral mismos que se retoman a través de los convenios de la organización internacional de trabajo de los cual México es signante y de igual manera de los compromisos asumidos en la ratificación del tratado de México Estados Unidos y Canadá como se puede observar en este diagrama sobre los procesos de elección de los sindicatos corresponde a las y los trabajadores pues el resguardo de su organización y no a las autoridades también pues es importante hacer el comentario de que la autoridad no adelanta ni atrasa elecciones son los propios trabajadores los que en cumplimiento con sus estatutos fijan las fechas de dichos procesos la función de la Secretaría de Trabajo y particularmente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es verificar y vigilar que se cumpla con el principio del voto libre, secreto y directo y también el centro mismo revisa que las elecciones se apeguen justamente en el marco de la Ley Federal de Trabajo y también del cumplimiento de los estatutos de los sindicatos y bueno pues también decirles que en cuanto a las elecciones seccionales del sindicato petrolero comentar que se llevaron a cabo en dos etapas una en el día 15 de julio con la elección de 34 secciones y otra en el pasado 5 de agosto con la elección de la sección 40 que abarca 61 delegaciones y también la reposición de la elección de la sección 38 que tiene sede en Salina Cruz en este proceso en general participaron 74 mil 656 trabajadores de un padrón de 91 mil 188 es decir una participación del 82 por ciento de los mismos también quiero comentar que el personal tanto de la Secretaría de Trabajo como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañaron dicho proceso para garantizar el cumplimiento del voto libre directo y secreto además comentar que las votaciones se realizaron sin mayor incidencias salvo como ya comenté en la sección 38 en donde no se pudo llevar a cabo el día 15 de julio misma que fue repuesta el pasado lunes sin mayor problemática también quisiera destacar que la próxima semana el Centro Federal podrá hacer las notificaciones sobre los resultados de las elecciones y en caso de haber alguna incidencia que amerite la reposición del proceso por duda razonable se estará notificando también comentar que el sindicato justificó el calendario de sus elecciones para contar con el tiempo suficiente para preparar como ahora saben como es un proceso electivo requiere también de campañas de preparación y estos tiempos distintos a los que anteriormente estaban estipulados para la elección de las dirigencias nacionales y decir que la elección del Comité Ejecutivo Nacional que esto fue una de las preguntas que también se vertieron en este espacio se llevará a cabo en el último trimestre del año es decir ya en los tiempos correspondientes a la siguiente administración por lo cual no se ha emitido ninguna convocatoria al respecto de este proceso el sindicato sin embargo ya hizo de conocimiento su intención de que se celebre en estas fechas que estoy comentando y bueno también va a contar con el acompañamiento y la presencia tanto de los verificadores del centro como también del personal de la Secretaría del Trabajo y bueno pues esto en lo que corresponde al caso del sindicato de trabajadores petroleros por la otra también comentar sobre otro asunto que se preguntó que es justamente el de ArcelorMintal una empresa que tiene sede en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán decir que este paro pues de actividades derivó de un planteamiento de un cuestionamiento sobre el reparto de utilidades este evento tuvo lugar el 24 de mayo sin embargo pues este también se origina por los planteamientos los cuestionamientos que tienen los trabajadores sobre el reparto de utilidades del año 2021 en donde pues se planteó que no hubo un otorgamiento del 10 por ciento a los mismos y bueno pues ya en estas fechas en este año pues hubo se retomó este cuestionamiento con lo cual desde la Secretaría de Trabajo generamos una mesa de trabajo para también en acompañamiento con la empresa y el propio Sindicato Nacional Minero quien es el que detenta el contrato colectivo la titularidad del contrato colectivo de trabajo pues se buscó una solución al conflicto que permitiera preservar pues tanto el respeto de los derechos de los trabajadores como también la fuente de trabajo de miles de familias en el estado y bien pues decirles que finalmente hubo lugar a un acuerdo entre la empresa y el Sindicato Nacional Minero justamente estos acuerdos ahora tienen que ser también sometidos a la votación de las y los trabajadores y esto pasó el jueves 18 de julio y se llegó justamente a un acuerdo que consideró los conceptos del incremento salarial de la cobertura de los salarios caídos también en este periodo de conflicto por otra parte el establecimiento de auditorías que permitan establecer pues con claridad y transparencia el reparto de utilidades en los años 2021 2022 y 2023 entre otras prestaciones económicas y bueno pues con ello también la empresa ya ha reanudado actividades y opera con normalidad y pues decirles que finalmente pues ha habido en general en la administración un ambiente laboral de diálogo y construcción de acuerdo que buena parte incluso las reformas que se han planteado por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador esta ha sido la vía a través del diálogo y pues decirles también que desde la Secretaría de Trabajo continuaremos también atendiendo todas las solicitudes que existan así para los trabajadores y de igual manera pues para los empleadores y sin más pues es cuanto señor presidente No, como bien menciono bueno esto se hizo con base en un planteamiento que hace el propio sindicato estos son fechas que se estipulan en sus propios estatutos el centro pues corrobora que efectivamente se haga en norma y en tiempo y ahorita no se tiene una convocatoria para el caso de la renovación de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional entonces pues ya estará seguramente notificando en su momento las fechas precisas de la emisión de la convocatoria y los tiempos correspondientes a la misma ¿y en torno a las secciones que se llamaron el día 15 de julio a la secretaria y secciones en torno a esas elecciones ¿qué fue lo que pasó? porque hubo quejas de los mismos trabajadores ¿no hubo la información correcta o qué fue lo que pasó? Pues bueno decirles que a los trabajadores corresponde justamente la emisión de las convocatorias la comunicación de la misma en ese sentido la Secretaría de Trabajo particularmente el centro se corroboró que efectivamente se hayan hecho con base en el cumplimiento de los estatutos y por eso se desarrolló con esa normalidad pues ha habido sin duda pues algún tipo de señalamientos y comentarios pero decirles que en general el ambiente pues fue de mucha tranquilidad y buen desarrollo del mismo entonces pues ahí en ese sentido se cumplió en norma y también con los estatutos mismos de la convocatoria de los trabajadores petróleos ¿y si me permite después enviarle lo que a mí me mandaron? por supuesto claro que sí eso es bueno pues sí comentarles que también la Secretaría de Trabajo pues no decide quién sí puede o no puede en ese sentido corresponde a las y los trabajadores pero sí hay que comentar que ya se había hecho una revisión de esa situación en esto cuando aconteció el proceso anterior de la selección del secretario general en ese momento el centro también verificó que haya un cumplimiento efectivo de lo que señalan sus propios estatutos en algunas ocasiones cuando hay trabajadores que están sindicalizados y que por alguna cuestión son después mandados digamos en comisión sindical pasan a este estatuto digamos de trabajadores de confianza y en ese sentido pues bueno se cumple pues ambos aspectos y en ese sentido pues bueno si así se estima y en algún momento lo manifiesta así pues seguramente el sindicato tendrá que decir quién cumple o no con los criterios para poder ser elegible y también presentarse una candidatura a la elección del Comité Ejecutivo Nacional Buen día presidente Carlos Domínguez de Nación 14 en un primer tema presidente el día de ayer San Luis Potosí capital y su zona conurbada se convirtió por varias horas prácticamente en una ciudad sin ley un pleito entre taxistas y operadores de plataformas digitales conocidos como Ubers escaló a un nivel de violencia alto pues esto gracias un poco a las malas políticas del gobierno del estado que les aumentó las tarifas a los taxistas a los impuestos perdón que tienen que pagar año con año prometiéndoles que al pagarlos al aceptarlos sacaría del estado a estos operadores de plataformas digitales y no lo ha hecho hasta ahora y pues para bien pues de hacerlo violaría los derechos de estos trabajadores que viven de los ingresos que les dejan estos servicios que prestan san luis potosí vivió horas de incertidumbre durante toda la tarde ayer presidente con saldo de un taxista gravemente herido y varios más operadores y taxistas lesionados pero no fue todo pues por la tarde noche y al ver que el conflicto continuaba escalando el gobernador ordenó para mal la intervención de la policía estatal quienes fueron grabados por ciudadanos ciudadanos comunes en las calles de san luis potosí golpeando brutalmente a estos operadores de plataformas digitales y en ocasiones como se puede ver también en videos taxistas y policías golpeando los dos o sea los dos grupos a estos operadores quienes subían como podían ya sea con su vehículo o con su moto presidente por qué por qué quién gobierna en san luis potosí y por qué su administración le ha permitido llegar a estos niveles al actual gobierno estatal en donde utiliza la fuerza pública junto con sus operadores políticos en este caso porque lo son san luis potosí lo conoce muy bien para golpear a ciudadanos que simple y sencillamente quieren realizar pues un trabajo que les permita que les permitan estas plataformas digitales solo porque no ha podido cumplir con sus promesas de gobierno presidente y si sobre este tema enviará a alguien o solicitará alguna información porque el gobernador no ha podido con este tema y se teme que el conflicto entre estas dos partes escale presidente bueno pues ya hiciste la denuncia esto es bueno porque yo no tenía información hoy en la mañana que hicimos una revisión como lo hacemos todos los días de los conflictos en el país no reportaron nada sobre san luis pero voy a pedirle a la secretaria de gobernación a luisa maría alcalde que atienda esto que vea qué está sucediendo y que se hable con el gobernador si te parece para evitar sobre todo confrontaciones que se lastimen grupos las personas que están en conflicto fueron siete horas de enfrentamiento usted sabe que yo soy de San Luis Potosí hay un chofer que se está debatiendo en estos momentos entre la vida y la muerte fue acuchillado le doy el contexto perdón a mi compañero pero creo que es importante fueron siete horas de enfrentamiento en donde no intervino la policía a las ocho de la noche interviene la policía de una manera brutal llega y comienza a golpear incluso los videos están en Twitter y en las redes sociales comienzan a golpear a los choferes y comienzan las mesas de diálogo a las diez de la noche cuando el enfrentamiento comenzó a las tres de la tarde no fue en un solo punto fue en Soledad de Graciano Sánchez fue en la capital Potosina fue en diferentes puntos en donde donde se veían los Uber atacaban a taxistas y en donde los taxistas veían Uber atacaban a las unidades de plataforma señor presidente me parece que es muy importante el hecho de que si se vea lo que está ocurriendo en esta en esta parte de San Luis Potosí porque viene un evento importante que es la Feria Nacional Potosí a partir del viernes el jueves comienza y esos enfrentamientos se han dado porque se ha determinado que solamente algunos taxis son los que van a poder recoger gente entonces la situación está muy complicada ayer todavía a las 12 de la noche había centros en lugares donde se estaban juntando los choferes de plataformas para continuar con los ataques y también los taxistas incluso hubo una alerta señor presidente que es bien importante en redes sociales se hablaba de que estaban pidiendo alimentos y pidiendo taxis para si perdón estos servicios de plataforma para estar haciendo los ataques creo que es una situación que si trastoca la seguridad de los potosinos y creo que si yo se lo pediría porque soy de allá y quiero mucho a San Luis Potosí la gente está muy asustada yo creo que si se necesita que alguna autoridad federal intervenga porque el vacío que hubo ayer de la autoridad nos dejó por lo menos tres choferes lesionados uno que hoy se debate entre la vida y la muerte y muchos vehículos que fueron incluso de particulares que fueron confundidos con Uber que fueron destrozados disculpen la intervención eso vamos a verlo hoy le vamos a pedir a la secretaria de Gobernación ¿estuvo en el reporte de hoy? no por eso no lo registramos pero le pedimos a la secretaria de Gobernación lo que estuvo en el reporte de hoy y aprovecho para tratarlo es un enfrentamiento que hubo entre pobladores y transportistas también en la carretera que se está construyendo de Oaxaca al Istmo sobre todo es parecido por el contrato del acarreo de material y hubo un enfrentamiento también este hubieron golpes piedras ahí también hay heridos afortunadamente no graves según me informan pero hacer un llamado a que no actúen con violencia que el gobierno del estado participe que se llegue a un acuerdo son son cosas que se han heredado poco a poco se han venido resolviendo este conflicto de los Uber con los taxistas tradicionales se da también en otras partes Cancún y en otros lugares aquí mismo en la ciudad y también en el caso del transporte de carga los que están en los sindicatos de camiones que transportan material volteos se enfrentan por los tramos de carreteras que se construyen antes era una cosa tremenda porque el gobierno lo permitía o había corrupción por ejemplo cuando estaban construyendo el aeropuerto en el agua de Texcoco había un sindicato que tenía acaparado todo aquí en Texcoco compraban y le vendían a las empresas porque si no los amenazaban compraban hasta cerros en los pueblos ya ven que querían llenar el lago de Texcoco rellenarlo pues que tiene como 50 metros de profundidad de puro fango ahí querían construir el nuevo aeropuerto los conservadores corruptos y habían pues muchas tranzas de todos porque repartían por eso tanta oposición a que no se hiciera el aeropuerto en Texcoco pues este sindicato compraba los cerros los devastaba transportaba el material tenía el control de las puertas de todo lo que era el perímetro donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto vendía huachicol a los transportistas un poder claro tolerado por el mismo gobierno parte de la misma corrupción nos quisieron hacer algo parecido cuando decidimos hacer el aeropuerto de Santa Lucía y no se permitió y ya se acabó con esa pesadilla pero ahora en Oaxaca porque también allá se nos presentaba ese problema ese problema ayer hubo un enfrentamiento entonces llamo a los miembros de las comunidades a que se pongan de acuerdo que no recurran a la violencia y a los dirigentes del sindicato que no son los conductores de los camiones no es el hombre camión esos son los jefes y nada más están canasteando y ellos son los que promueven incitan muchas veces a esta confrontación a esta violencia entonces decirle a la gente que nos ayuden entre otras cosas porque ya nos faltan 40 días y yo quiero entregar esa carretera que lleva como 15 años construyéndose y ya estamos pues nos deben de faltar como tres kilómetros de una carretera de 160 kilómetros con muchísimas estructuras porque atraviesa toda la sierra de Oaxaca túneles viaductos puentes es una obra de ingeniería de primer orden al no ser que lo que quieran es que no la inaugure pero ¿qué van a ganar con eso? si de todas maneras la va a inaugurar la próxima presidenta porque ya estamos por concluir y además no a la violencia que no se agredan y lo otro es un movimiento de protesta también a carretera de Puebla y ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas pero ahí está un abogado detrás que está queriendo sacar raja de estos abogados muy muy oportunistas lo digo aquí para que se sepa porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie entonces también decirle a los campesinos que este están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera y que no se dejen manipular engañar por este abogado que va a sacar piensa provecho personal y a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno ahora es el momento pues no porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos porque nosotros no somos represores nada más que así no hay ningún acuerdo se pueden quedar ahí todo el tiempo lo que es justo se atiende de inmediato cuando es tranza no no se permite la corrupción ni arriba ni abajo ni a los lados y ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas y al abogado que sepa que está actuando mal y que no va a sacar ni un centavo nada de que como decía un político de los de antes ya afinado que decía que problema que se resuelve con dinero no es problema sí sí es problema porque el dinero es del pueblo el dinero del presupuesto y lo tenemos que cuidar somos guardianes de los dineros del pueblo y nada más que para que no nos vaya a afectar en la imagen si se tratara de eso no le estaríamos cobrando impuestos a los que antes no pagaban nada más para que no nos afectaran en nuestra imagen o estaríamos repartiendo chayote para que no nos afectaran en nuestra imagen pero ya vimos cuánto nos ahorramos si combatimos la corrupción imagínense cuánto nos ha permitido de ingresos el no condonar los impuestos a los que antes no pagaban miles de millones de pesos son las pensiones de los adultos mayores son las becas para millones de estudiantes que se molestan y que insultan pues ofrezco disculpas por la molestia que les causa el que se haya iniciado esta transformación que le hacía falta al país en bien de todos y repito la frase de los yaquis porque ya muchos lo están entendiendo pero hay otros que todavía siguen tercos antes como antes ahora como ahora no ayer por ejemplo eso de chiapas nuestros adversarios y las organizaciones pseudo independientes o pseudo no gubernamentales o de la llamada sociedad civil o pseudo defensores de derechos humanos están haciendo todo un escándalo pero claro hay veces que yo no trato estas cosas aquí porque la gente anda en otra cosa y cuando lo trato aquí lo que hago es que les doy yo mismo propaganda porque no me gusta la palabra publicidad eso tiene que ver más con lo mercantil la propaganda tiene que ver más con lo político pero ahí están diciendo hay un éxodo de mexicanos hacia Guatemala nada de eso hay una confrontación de dos grupos ya se está atendiendo y esto ha llevado a algunas comunidades que se desplacen a Guatemala pero están en la frontera porque viven en la frontera del lado mexicano y se pasan del lado guatemalteco pero son doscientas trescientas familias sin embargo en los medios éxodo entonces aclarar eso afortunadamente fíjense ayer fue de los días es el tercer día en todo el gobierno con menos homicidios registrados por eso son buenas las conferencias mañaneras y además las reuniones de seguridad todo esto para los alarmistas amarillistas los que quieren que nos vaya mal fíjense ayer presidente para concluir cuando tenemos un promedio de casi el doble aún cuando hemos logrado reducir la incidencia delictiva y los homicidios pero eso no les importa no lo internaliza les entra por un oído y les sale por otro por su enojo su dogmatismo su fanatismo conservador entonces andan así muy molestos esto del peso por ejemplo que ya Chumel está recomendando y este ¿cómo se llama? no Loreo ya no ya no se mete porque ese tiene que este devolver el dinero a muchos que le hicieron caso que había que comprar dolaritos y resultó de que perdieron no pero aquí veo a Ciro con mucha objetividad preguntando a un experta y al otro que dice que va a llegar el peso a 22 23 de Constanzo de Constanzo o sea quisieran o sea ¿por qué desean que le vaya mal a México? una cosa es que tengan dificultades conmigo que no les acomode como dice Zahid el sabiondo de que son aburridas las las mañaneras porque no las vean o sea pero por ejemplo fíjense hablando de pleitos pero este sí muy legal oficial cuánta alegría me causó lo de Marco Verde que ayer ganó la pelea este y el viernes va por el oro y Marco vamos a estar todos 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 pendientes muy pendientes es la no violencia pero en el caso del boxeo está permitido es olímpico este porque tren careta es olímpico ya no ya no ya no ya no es limpio ah pero si se le va a quitar eso ahí está la foto yo estaba pendiente y me dio mucho gusto mucho gusto porque ya está asegurada la plata pero está echado para adelante o sea está encarnando la voluntad de triunfo de México el viernes a lo mejor sí a lo mejor sí a lo mejor sí a mí me gusta el boxe este no hablo del boxe político este pero este me gusta mucho sí a veces este hago cierto ejercicio hago boxe de vez en cuando además suelta uno suelta uno ahí pegándole al costal este es como cuando se batea y viene la pelota y ve uno la carita de alguien tómala tómala no 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 pero el deporte es algo excepcional es una gran belleza no sólo es deporte es una cuestión bella todos los deportes todo lo que se está viendo en la olimpiada sí son cosas excepcionales no nada más miren los conejos puro machaca callo de hacha ¿qué más en en Mazatlán también Guachil Chilorio Chilorio pues vamos a tapar presidente sobre este mismo tema de San Luis presidente ante la incapacidad que ha mostrado el gobierno estatal de mantener la paz cuentan los potosinos con su ayuda para los días que se vienen pues mañana empieza esta feria la gran ventaja que tenemos es que la gente nuestro pueblo no está enojado está contento anda de buen humor no es como antes entonces sabe que si hay una cosa injusta se corrige se atiende que no están abandonados que no se les hace en ese caso en todos los asuntos estamos y siempre se procura la justicia eso lo sabe la mayoría de la gente por eso aquí aprovecho muchas veces para hablar de temas porque sé que ven la mañanera y toman en cuenta nuestras recomendaciones entonces en el caso de San Luis decirle a la gente no va a escalar el conflicto vamos a buscar la conciliación hoy mismo la secretaria de Gobernación va a establecer comunicación con el gobernador y se va a buscar el acuerdo ok en otro tema presidente ahí mismo en la entidad Potosina las autoridades últimamente han pues presumido mucho que gracias a las últimas a las lluvias de las últimas semanas todas las presas que abastecen a las principales ciudades del estado pues se encuentran en buenas condiciones sobre todo que han subido de nivel después de casi un año y medio a bajos niveles y en crisis dentro de estas presas está el realito que abastece de agua a la capital San Luis Potosí y que presumían pues se encontraba más del 100 por ciento de su capacidad hasta estaba rebasada lo que no mencionan es que esta presa tiene un año y medio sin suministrar una sola gota de agua a la capital del estado presidente por problemas con el ducto que nunca ha funcionado y cuando ha funcionado funciona unos cuantos días y se rompe y hay que estarlo reparando sobre este caso pues la empresa Aralia que es la concesionaria que administra este ducto sigue cobrando al municipio de la capital cinco millones de pesos mensuales sin llevar un solo litro sin llevar un solo litro de agua este tema no se tendría que estar tocando aquí presidente ni siquiera tendría que estar ocurriendo si el gobierno del estado tomara cartas en el asunto y como le corresponde según las leyes locales atendiera el caso y pues concesionara a otra empresa el ducto o lo reparara o se destinaran recursos a construir otro cosa que no ha sucedido y que más de un año y medio pues ha mermado la calidad de vida de los potosinos quienes se encuentran hasta hoy en día presidente pues a veces pasan días sin que lleguen agua a más de 100 colonias de la capital por este ducto que no sirve una presa que tiene agua que tiene filtraciones que ya hay un proyecto que hasta la fecha pues no no tenemos datos de si se está llevando a cabo o no no hay obras aparentes en o no aparenta que se estén llevando a cabo a cabo obras en la cortina de esta presa se sigue fugando el agua esta agua que hay ahorita se va a filtrar se va a tirar pero no va a llegar un litro a los potosinos presidente que nos puede contar de este proyecto no se ven obras señor presidente ya le había dicho aquí Germán Martínez que allá había recursos destinados que estaba comprando una malla al aparecer de Alemania no sabemos si ya llegó o no pero hasta el día de hoy el realito no se está reparando el ducto está roto y los potosinos siguen sin tener agua de este ducto sigue faltándoles y el gobierno del estado no hace absolutamente nada presidente y sobre el congreso que va a tener con periodistas y creadores de contenido independiente acudirá usted personalmente presidente a finales de este mes tengo entendido lo de Germán para lo de la presa le vamos a pedir su informe yo voy a estar por allá voy a ir en 15 días no voy a la Huasteca vamos a inaugurar ya el camino de Valle de Valle a Tamazunchal sí al 100% eso es lo que me informa ya voy a ver si es así pero voy a eso a finales de agosto inauguramos ese camino de Valle a Tamazunchal pero antes vamos a pedirle a Germán que nos informe sobre lo de la presa se presentó un informe pero creo que lo que estás planteando es que se ha hecho eso es lo que es que es española con base en Barcelona y se le están pagando 5 millones de pesos al mes y lleva dos años que no envía agua hoy la presa El Realito está a 100.2 de su capacidad y están ya tirando el agua pero en San Luis Potosí no hay agua porque son 115 colonias y fraccionamientos que se abastecen del agua del Realito pero el convenio dice que tiene que estar pagando los 5 millones el ayuntamiento se le está pagando a la empresa y mire ya hubo senadores de San Luis Potosí que se me acercaron y me dijeron que si quería que me sentara con los empresarios para que ya no tocáramos el tema aquí Germán lo sabe porque Germán pues qué bueno que lo está tocando porque Germán cuando usted lo indicó incluso hicimos un reconocimiento en la presa fuimos hasta allá con cuatro directores de la Conagua y hoy la presa está totalmente llena no llega el agua a San Luis llevan dos años que el ducto no manda agua y cuando comience a mandar estoy seguro que va a volver incluso hubo una explosión del ducto hace dos años esa es la problemática que tenemos del agua el viernes que venga Germán no que venga que venga porque si es una paradoja es un contrasentido como está llena la presa pero no no hay agua entonces vamos el viernes como vienen de medio ambiente el río Sonora también se va a tratar que aquí lo plantearon un compañero ayer viene el viernes a tratar mande el congreso es aquí socializamos información el viernes es el viernes 30 30 31 es viernes y sábado entonces el viernes aquí socializamos información hablamos sobre el tema y ya con Jesús y los organizadores pues ya tienen el acuerdo ya tienen el programa de cómo deliberar y hacer planteamientos y llegar a acuerdos yo ya no voy a poder estar más que en la inauguración que le hacemos aquí el día antes buenos días presidente César Huerta de la revista Polemones presidente los medios tradicionales en México como usted nos dijo hoy pues han atacado a su gobierno como no se veía antes han sido no sólo mentirosos sino en algunos casos hasta golpistas por ejemplo que la Azteca llamó a no hacerle caso a su gobierno durante la pandemia usted ha aguantado respondido y colocado el quehacer periodístico en la agenda no sólo del llamado círculo rojo sino de la gente del pueblo la gente ahora habla de los medios y los critica y genera una discusión al respecto en las redes sociales en las calles y en las plazas ¿qué piensa de lo que sucederá con los medios de comunicación en el próximo sexenio? ¿qué consejos le daría a la virtual presidenta Claudia Chembaum para lidiar con las campañas de odio las mentiras la desinformación que seguramente lanzarán algunos de esos medios y serán reforzadas con bots y troles en las redes sociales por la oposición? Bueno la verdad es que la próxima presidenta constitucional hoy presidenta electa es muy inteligente es una mujer con convicciones con principios lo dije en Sayula Veracruz el domingo pienso que una vez asumiendo la presidencia de México Claudia Chembaum se va a convertir en poco tiempo en la mejor presidenta del mundo presidente o presidenta del mundo conozco a la mayoría de los presidentes o sé de ellos de los primeros ministros jefes de Estado de Asia de África de Europa de América y sé lo que estoy diciendo va a tener a lo mejor competencia con el primer ministro de la India Modi pero ahí por razones también muy especial que no quiero tratar ahora porque ese es el mejor posicionado el primer ministro Modi pero que se prepare el ministro Modi que es nuestro amigo porque le va a ganar la próxima presidenta de México yo no pude siempre me quedé en las encuestas en segundo lugar sólo en una ocasión pero de manera transitoria estuve creo que medio punto arriba de él pero él arriba siempre en las mediciones de una empresa consultora estadounidense Morning Consul entonces entonces es una dicha enorme el que podamos los mexicanos tener la tranquilidad de que vamos a tener una extraordinaria presidenta una mujer de de nación no sólo mujer de estado porque antes se hablaba hombre de estado y no lo más importante es ser hombre de nación pero en este caso no es sólo mujer de estado de primer orden sino mujer de nación todo lo relacionado con los medios y los grandes asuntos que se tienen que estar tratando los van a manejar muy bien mucho muy bien es excepcional lo mejor que le pudo haber pasado al país a México no hablo como integrante de un movimiento de transformación al cual ella pertenece y fuimos precursores de ese movimiento no sólo hablo de eso hablo de el interés general hablo de todo el pueblo de México de mi deseo de que nos vaya bien a todos y estoy optimista con la llegada de Claudia ya hasta le podría entregar mañana y en vez de que se altere la vida pública no sólo se mantendría sino empezarían a verse mejoras como va a suceder porque son circunstancias la política es tiempo a mí me tocó una etapa distinta me tocó iniciar la transformación junto con millones luego era empezar a sentar las bases las nuevas reglas además muy poco tiempo y nos llega la pandemia que tanto dolor y tanto daño nos causa afortunadamente pasa la pandemia y vamos a retomar el proyecto de transformación y hemos avanzado bastante pero tuvimos que enfrentar pues todo el empecinamiento de mantener vigente el régimen de corrupción y ahora ya es distinto no es igual que imagínense si les hubiese funcionado toda la campaña de calumnias toda la guerra sucia y hubiésemos ganado nuestro movimiento de transformación pero con poco margen ¿cómo quedaba la nueva autoridad? Pues muy sujeta a tener que escuchar que no aceptar proposiciones indecorosas pero resultó que el pueblo dio todo su apoyo se burlaban cuando se hablaba del plan C por eso todavía no vuelven en sí este entonces lo que decía de manera muy franca sincera Zahid se pensaba que este estaban casi empatados y que incluso podía ganar la señora Xochitl pero resulta que hay un resultado único histórico obtiene Claudia 36 millones de votos ahora están con lo de la sobre representación se ven mal porque una recomendación respetuosa es que se pueden hacer muchas cosas en política pero hay que procurar no hacer el ridículo cómo es posible que hace 15 20 años se define en la Constitución en la ley de la materia cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley la elección pasada del 21 la elección del 18 y ahora dice está mal y no importa si se viola la Constitución y no importa si se viola la ley y los que estaban porque hay constancia pública nada más que aquí no vamos a seguir insistiendo en eso porque perdemos tiempo y además es darle importancia a gente muy hipócrita porque el anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia como digo una cosa digo la otra o sea ahora ya cambió el otro señor Ciro Murayama igual y dicen no es que lo único que argumentan es que se debe de aplicar la Constitución y que más que no la ley es la ley pero entonces con un descaro y un cinismo te están convocando a una marcha para eso entonces ya 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 cuídense cuídense este ya no sigan actuando de manera inconsecuente les va a dar pena después hasta se los van a reclamar sus hijos sus nietos oye papá mamá ¿por qué hiciste esto? porque pues no nada más es un asunto de ellos y la familia por ejemplo un corrupto pero no sólo se hace daño él se hace daño a sus hijos ya ven cómo son los niños siempre y ahora más en la escuela esos no andan con diplomacia directo ¿y qué culpa tienen las criaturas? de que sus papás sean corruptos o hipócritas o autoritarios ¿por qué? les van a dejar ese legado y todos nos equivocamos todos somos seres humanos solamente el creador es perfecto entonces ¿por qué no aceptar? ¿por qué no rectificar? ¿por qué caer en la autocomplacencia? ¿qué no es de sabios cambiar de opinión? pues no 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 entonces sí y los legisladores esto que hicieron yo recuerdo que nos cuestionaban mucho empezamos en la posición cuando no aprobamos una ley una reforma antipopular entreguista como todas las que hicieron todas todas y empezaban a hablar a acuñar la frase que éramos el partido de todo o nada ¿qué están haciendo ahora? nada 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 ya estaba yo contento porque las primeras iniciativas ya las habían aprobado por unanimidad todos los partidos pero y ahora ¿quién sabe quién? dio la orden porque ya no da la cara a Claudio X. González vuelven otra vez a lo mismo ¿qué les afecta o por qué defienden que las tres empresas que se quedaron con las concesiones de los ferrocarriles en el tiempo de Zedillo cuando se privatizó la industria ferrocarrilera y quedó establecido de que son de la nación las vías y que el Estado puede utilizarlas para trenes de pasajeros en beneficio del pueblo transporte público y se presenta la iniciativa y estos del bloque conservador no sé si todos pero si los del PAN votan en contra y luego quejándose de que les va mal que no tienen votos o echándole la culpa a la gente hasta insultando al pueblo de que es inconsciente quiénes son los inconscientes quiénes son los sectarios como en un país de 130 millones de habitantes van a defender los intereses de mil cuando mucho si no es México una monarquía es una república democrática yo ni debería de estar lesando recomendaciones pero este son muy cerrados mucho mucho muy elementales si se tratara de nada más de ver en o tratarlo de que nos vaya bien a nosotros como nuestro movimiento de transformación pues este no diríamos nada claro que si tengo ganas de aunque sea formalmente aunque no vengan a recibirlas pero si le quiero dar sus medallas por el servicio prestado a la transformación del país a Claudio y a otros porque si nos han ayudado se han contribuido vámonos a desayunar fue con los que construyeron la refinería porque no pones una foto de la refinería debe haber una panorámica es una gran obra este la refinería de Dos Bocas entonces se está produciendo da risa ¿no? el camarada Junco y el camarada Samarripa este sacaron que se empezó a producir bastante atole en la refinería que la refinería produce atole este porque se dio bastante atole están enojados los camaradas ustedes saben que se piensa el Partido Comunista ¿no? Pues hay partidos comunistas estaba yo viendo yo no sabía que el Partido Comunista de Venezuela está a favor de la oposición y en otros casos también ha sucedido he visto eso por eso no hay que estar etiquetando porque miren esto esto lo hicimos bueno lo hicieron los trabajadores los ingenieros las empresas mexicanas y ya está produciendo alrededor de 150 mil barriles de gasolina y yo calculo que para finales del mes ya va a estar a mediados de septiembre con 340 mil barriles vamos a estar produciendo nada más en esta refinería 20% de toda la gasolina que consumimos en el país y decían que no se podía desde cuando no se ha sido una refinería en México desde 1900 1980 casi desde el inicio del periodo neoliberal 44 años y se vendía todo el petróleo crudo y comprábamos las gasolinas y esto los tiene enojadísimos porque también había negocio Salinas creó una empresa en Pemex Pemex Internacional que era la encargada de compra y venta en Pemex y hasta la fórmula que tenían para vender el crudo se revisó salieron todos los que estaban cuando llegamos y revisamos la fórmula y nos fue mejor con la nueva fórmula y tantas cosas que no voy a poder decir en el informe del primero pero miren todo esto presidente pues ahorita le llevó un nuevo juicio a la ciudad por lo que ya va a ser sentenciado en octubre no hay nuevo juicio para la ciudad ahora o sea que ya van a la sentencia pues que está muy bien no este se hizo mucho daño al país desde hace tiempo pero se intensificó el daño con el fraude del 88 la imposición de de Calderón todos los abajo firmantes deberían de ofrecer o disculpa o argumentar o sea que hablara que escribiera algo Krause el mismo Said Aguilar Camín Castañeda que hiciera un reportaje de Mola López Dóriga Ciro sobre el caso García Luna sería muy bueno entonces hicieron mucho daño al país y ojalá y salga todo se sepa todo pero miren esto todo lo que se ve allá en el fondo son como 80 tanques que se construyeron de almacenamiento de combustible imagínense soldar todo eso cuántos trabajadores cuántos soldadores mexicanos de todo el país llegó el momento que no teníamos soldadores porque eran soldadores para esta obra y soldadores para el Tren Maya y para otras obras y las empresas formando capacitando soldadores y había piratería se los llevaban a Estados Unidos ahí sí no les daban el trato de migrante no deseado estuvimos a punto de no permitir visas para Estados Unidos de trabajadores especializados en la construcción esto en ningún lugar del mundo se hace en el tiempo que se construyó ni en el costo que se construyó en ningún lugar pero ¿saben cuál era el razonamiento? de que era más negocio vender petróleo crudo que procesarlo en México o sea vender naranja y comprar jugo de naranja porque se vendía el crudo y comprábamos gasolina ¿qué nos significó esto? llegamos a tener 44 mil obreros trabajando 44 mil cuatro años un poco más cinco imagínense cuántos empleos para México lo que significa reactivar la economía regional ahora ya se va a operar con dos mil mil quinientos dos mil hay que buscar que esos cuarenta mil tengan ¿dónde? inmediatamente o sea que hay que seguir de estos cuarenta mil que ya no están aquí ya hay ocho mil en la coquizadora de Tula y otros ocho mil en la de Salina Cruz y todavía tenemos como en total como cincuenta mil en el Tren Maya porque ya estamos en la fase final pero la presidenta ya va a empezar con los trenes hacia el norte y con un programa que va a significar muchos empleos vivienda nosotros nos quedamos corto en construcción de vivienda sí fueron miles de acciones de vivienda ampliación mejoramiento construcción de vivienda nueva pero no lo que quiere hacer la nueva presidenta es muchísimo porque se ahorró durante este sexenio por los incrementos al salario fíjense la importancia que tiene la política económica que se está aplicando se tenían de ahorros en el infonavit ciento cincuenta mil millones de pesos de reservas de ahorros de las cuotas para vivienda de los trabajadores y en el sexenio como no aumentó el porcentaje pero sí el salario y es más lo que aportan los trabajadores ya el ahorro llegó a ochocientos mil millones casi un billón imagínense con ese dinero cuántas viviendas para los trabajadores se pueden realizar no hay que ir al Banco Mundial no hay que ir al Fondo Monetario Internacional ahí está el dinero ya y lo que plantea la presidenta es que se empiecen a construir las viviendas y se entreguen primero en renta a jóvenes a trabajadores y que a los 10 años se les considere lo que pagaron de renta y que paguen el resto y se pueden hacer casas muy buenas no huevitos de 30 metros cuadrados sino casas muy buenas y a buen precio si no hay corrupción porque hacían esos huevitos porque cobraban dos tres veces más de lo que valían y lejos sin servicios entonces por eso digo va a ser mejor mucho mejor este el próximo gobierno y lo mejor del mundo del mundo mundial si si además fíjense que está yo tan contento por la obra ponla otra vez si 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 todo 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 y les voy a mostrar dile que si te mandan una foto de la cena porque yo tan contento que ese salón donde hicimos la cena solo lo hemos utilizado tres veces lo utilicé una vez con empresarios del consejo con la empresa creo que una o dos veces una vez creo ustedes se encargan ahí de verlo pero otra cuando la firma del tratado del libre comercio cuando se cerró la negociación que vinieron los negociadores de Canadá y de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Trump de ahí se sí creo que fue cena o comida y ahora volvimos a utilizar el comedor principal tres veces pero como un homenaje claro me hubiese gustado algo con los trabajadores pero he estado allá con ellos pero y vinieron sus representantes las empresas a ver si te mandan la foto y si no mañana no se las mostrar y la lista o hoy mismo se difunde estuvo el director de Pemex y todos los directivos los encargados de la construcción de la refinería por parte de Pemex no nos acompañó Rocío Donalde pero se le hizo un homenaje porque ella comenzó la construcción estuvieron de los empresarios extranjeros estuvo el presidente de Samsung internacional y otros empresarios todos los que participaron bueno no todos porque fueron muchísimas empresas pero ahí está bueno nos vemos entonces mañana gracias 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 Gracias.